Buenos días, me da mucho gusto estar con todos ustedes en esta presentación que estamos haciendo sobre el tema de sociedad y ambiente en el capitalismo. Quiero antes de todo agradecer a la doctora Ruth Robles Berumen, quien es profesora en la Unidad Académica en Ciencias de la Tierra y desde el principio estuvo insistiendo hasta que yo acepté que haga esta presentación para llevarla a la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra. Y también quiero agradecer al doctor Martín Cardoso de la Unidad Académica en Derecho, quien también estuvo gestionando la posibilidad de que diera esta charla. Entonces decidimos unir ambas charlas en una sola que estoy aquí presentando. Bien, esta presentación tiene como tema, como dije, sociedad y ambiente en el capitalismo. Y tiene tres elementos, tres ítems que voy a desarrollar en forma bastante resumida, pero creo que es importante para entender la problemática ambiental de hoy en día. El primer punto que voy a tratar es lo que llamo la discusión actual sobre la crisis ambiental y la sustentabilidad. O sea, quiero llamar la atención sobre cuáles son las principales posiciones que hay sobre este problema de la crisis ambiental contemporánea. En segundo lugar, me voy a referir al metabolismo de las relaciones sociales de producción. O sea, voy a entrar aquí a explicar algunos elementos fundamentales para ubicarse mejor desde el punto de vista teórico en la reflexión sobre la crisis ambiental. Y en tercer lugar, y este es el último punto que voy a tratar, cuáles son las principales tendencias sobre la naturaleza que las relaciones sociales capitalistas provocan. Entonces, vamos a pasar al primer punto. En realidad, toda la discusión que ya lleva 50 años sobre la problemática ambiental tiene como paño de fondo la pregunta de cuáles son las causas de lo que hoy en día llamamos la crisis ambiental. Hay muchas, hay muy diversas, pero hoy en día, por ejemplo, llegamos a que hay dos grandes indicadores de esta crisis ambiental. Y en los indicadores, en la forma de medir el problema ambiental, de alguna forma se ve también, de alguna manera se ve cómo está elaborada la teoría que lleva a esto. Estos dos indicadores, estos dos grandes indicadores son, por un lado, el calentamiento global. Esto se mide año a año con la cantidad de partículas de dióxido de carbono por millón que están en el aire. O sea, se está hablando en definitiva de lo que se refiere a la contaminación, en este caso, pues en el aire. Y el otro indicador fuerte es el de la pérdida de biodiversidad, pérdida en especies, pérdida en variedad genética de cada una de las especies o de muchas de las especies. Aquí el indicador está reflejando ya no un problema de contaminación, está reflejando un problema de depredación de la naturaleza externa. Estos dos términos, depredación y contaminación, los vamos a retomar un poco más adelante. Ahora vamos a las explicaciones. ¿Cuáles son las principales explicaciones? Digo, hay muchas. Y la forma más simple de sistematizarlas o de agruparlas son, en primer lugar, las que tienen que ver con causas que pueden ser ideológicas. En definitiva, la mayoría de las causas que se señalan son religiosas, argumentando que la religión judeo-cristiana occidental pone al ser humano como señor de la naturaleza y, por lo tanto, toda la naturaleza externa a disposición de su uso de forma como lo crea más conveniente. Una segunda interpretación de las causas, también una gran interpretación de las causas, son las que tienen que ver con la tecnología o con los procesos de industrialización. O sea, también aquí está encerrada la ciencia y tecnología que han, en cierta forma, destruido la naturaleza en su desarrollo. Hay que ver que aquí esta interpretación tiene un rasgo muy importante de carácter un poco romántico, como para frenar el desarrollo sería la solución. La tercera gran causa o interpretación de las causas de la problemática ambiental es la política ambiental. O sea, se dice que una mala política, la falta de una buena administración pública sobre el uso y apropiación de la naturaleza es la causa. Bien, menos común, mucho menos común, son las interpretaciones de las causas de la crisis ambiental debido al tipo de relaciones sociales de producción, o sea, a las relaciones sociales de producción capitalistas. Y sobre esto nos vamos a enfocar en lo que sigue de la exposición, en esta cuarta, digamos, interpretación de las causas de la crisis ambiental contemporánea, de cómo las relaciones sociales de producción capitalistas tienden forzosamente a degradar la naturaleza externa. Cuando digo que tienden forzosamente, me estoy refiriendo a que un tipo de relaciones sociales, en este caso las capitalistas, no tienen otra alternativa que generar tendencias necesarias, forzosas, independientemente de lo que se piense en términos de políticas, en términos de tecnologías, en términos de ideología, tienen algunas fuerzas, estas relaciones sociales que llevan a la degradación de la naturaleza externa y este es el último punto que vamos a tratar. Ok, pero antes de entrar a ese último punto, es necesario que repasemos algunos elementos muy importantes del comportamiento del ser humano en términos genéricos, con la naturaleza externa. Lo que aquí vamos a señalar es que las relaciones de producción, la forma de producir, son la manera en que una sociedad, cualquiera que ésta sea, determina la manera de relacionarse con la naturaleza externa. El punto de partida es el proceso productivo y por lo tanto cuando hablamos de crisis ambiental o de problema ambiental tenemos que ir a ese núcleo central que es la forma de producir. ¿Por qué esto? Bueno, porque todos los organismos vivos necesitan metabolizar con la naturaleza externa. ¿Qué significa metabolizar con la naturaleza externa? Significa que tienen que extraer de esa naturaleza los recursos que transforman, que procesan y que sirven para metabolizar desde el punto de vista biológico y por lo tanto para que las distintas especies puedan reproducirse en forma sistemática prolongada a través del tiempo. Vamos a poner acá un ejemplo, un ejemplo de otra especie, un ejemplo de otro ser vivo, en este caso de un picaflor. Bien, es obvio que aquí el elemento central, el instrumento central con el cual ese picaflor metaboliza con el ambiente externo es el pico. Si no tuviera el pico, pues se muere, necesita del pico para obtener los recursos para la metabolización. Esta es una característica muy importante porque eso significa que el instrumento esencial lo tiene dentro del propio cuerpo biológico y así sucede con absolutamente todos los otros seres vivos excepto el ser humano, como vamos a ver más adelante. Esto significa que todos los seres vivos tienen determinados instrumentos que son la clave para metabolizar, para obtener recursos externos. En los felinos pueden ser las garras, la mandíbula, los colmillos. En este picaflor pues es el pico. Ahora bien, cuando llegamos al ser humano, en su evolución, pues el ser humano no tiene, ha perdido todos esos instrumentos dentro del propio cuerpo biológico y no tiene nada, todos los instrumentos que le permiten metabolizar los ha generado como anexos externos, instrumentos separados del cuerpo biológico. Por lo tanto, estos instrumentos que se han perfeccionado a través del tiempo, que son cada vez más sofisticados, es un punto importante para entender la evolución y la relación con la naturaleza externa. Voy a poner acá algunos ejemplos. Algunos ejemplos de momentos históricos de distintas relaciones sociales de producción, pero todas tienen un común denominador, y es la necesidad de utilizar recursos, instrumentos, la necesidad de utilizar medios de producción para poder metabolizar. Esto es común a la sociedad humana en cualquier momento, en cualquier situación histórica, pero la forma en cómo se está una determinada sociedad apropiándose de esos medios de producción, de esos instrumentos varía, y aquí la clave para entender la problemática ambiental. Por ejemplo, el primer ejemplo que estoy poniendo es el de la esclavitud clásica, en Grecia, en Roma. Aquí el esclavo es un medio de producción más, y por lo tanto no tiene el esclavo, que es el trabajador fundamental, no tiene ninguna disposición sobre cómo explotar la naturaleza, y tampoco la tiene sobre su propia vida, de manera que la clase que decide y que es responsable, al mismo tiempo, por la degradación de la naturaleza, es la clase esclavista. Y ya había en esa época momentos más reducidos, obviamente, espacios más reducidos que hoy en día, que estaban siendo depredados o contaminados. Esto desde el principio existió en forma cada vez creciente a medida que pasó el tiempo. Lo que quiero señalar acá es que cuando hablamos de que la economía está en el centro de la crisis ambiental o de la problemática ambiental en cualquier momento histórico, tenemos que entender cómo es la relación de las clases sociales y la responsabilidad sobre esa economía, sobre el uso de la naturaleza externa como recursos. En este primer ejemplo de la esclavitud es evidente, es muy claro, que la clase esclavista que es la clase trabajadora no tiene ninguna posibilidad de decidir y por lo tanto lo que suceda con la naturaleza externa es un problema y una responsabilidad de la clase explotadora, de la clase esclavista en este caso. Un segundo ejemplo es el de las formas de producción serviles o feudales. Aquí el siervo, que es el trabajador, pues, que es la clase trabajadora, está atada a la tierra que cultiva como una unidad y tiene una cierta libertad de cómo explotar ese ámbito, ese espacio territorial, de qué forma explotarlo y a veces también qué tipo de producto, pero en general esto está sumamente limitado. Y es también aquí la clase que posee los medios de producción, o sea, la clase feudal, la histocracia feudal, quien dispone qué se debe de producir en cada uno de esas parcelas del feudo y por lo tanto es la responsable también por la posibilidad o la eventualidad de la degradación de esos espacios ambientales. Nótese que tanto la clase esclavista como aquí la clase feudal son las responsables directas, porque las clases trabajadoras no son propietarias de los principales medios de producción y por lo tanto no tienen posibilidad de decidir alguna. Pasemos a otro ejemplo, el ejemplo de la comunidad tributaria que existió de forma muy extendida en la Mesopotamia de Asia Menor, pero también en América, en Mesoamérica es muy significativa. Estas sociedades tenían una dependencia, las distintas comunidades con el Estado, con un Estado que es el Estado dueño de todo el suelo y por lo tanto exigía a las comunidades tributos y esos tributos estaban delimitados en productos específicos, en formas de explotar el suelo también. Por lo tanto, en este caso, otra vez, es la clase dominante, la clase dueña de los medios de producción la que decide sobre el uso del suelo, el uso de los recursos naturales y por lo tanto la responsable última de los problemas ambientales que eventualmente surjan. Pongamos otro caso, pongamos el caso de campesinos libres, de productores directos que producen para el mercado. Bueno, aquí es totalmente libre la posibilidad, la forma, el uso de instrumentos, la manera de explotar la naturaleza externa, pero el campesino, este tipo de campesino es un campesino familiar, es un campesino que en última instancia vende la mayoría de sus productos al mercado y por lo tanto está sujeto a lo que son las relaciones mercantiles que vamos a exponer con mayor detalle ahora que pasemos a una otra forma que es bajo relaciones propiamente capitalistas. Llamamos relaciones propiamente capitalistas cuando ya estamos ante clases como la clase obrera y la clase capitalista como la forma principal o más extendida en la sociedad. En su conjunto, estos ejemplos llevan a mostrar que la propiedad de los principales medios de producción, la clase propietaria es la responsable última de los problemas ambientales que eventualmente van surgiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Ok, paso entonces a esta diapositiva, a esta imagen, un diseño muy simple que muestra la producción, todo proceso de producción es el centro para entender la problemática ambiental, pero además está mostrando que esa producción tiene un momento de comienzo en la utilización de recursos naturales porque todo proceso productivo requiere forzosamente la explotación de determinados recursos naturales y también todo proceso productivo lleva a la generación de ciertos desechos que no son usados o de los productos que una vez usados entran y se configuran como desechos. Hay que explicar que tanto esos recursos en la entrada de un proceso de producción como esos desechos pueden eventualmente llevar a la depredación o a la contaminación. Aquí estoy retomando aquellos términos que utilicé al principio porque básicamente toda la discusión ambiental de hoy en día está montada sobre los problemas de depredación o los problemas de contaminación y lo que genera eso, lo que causa eso no se discute que es la economía, el proceso productivo y el tipo de relaciones sociales de producción. Eso queda ausente de la discusión y por eso es que necesitamos una teoría que analice las causas de la crisis ambiental no desde el punto de vista de los márgenes sino del centro del proceso de producción, del centro de la economía. Por eso en esta misma diapositiva estoy colocando una conclusión al final que dice, nótese que el análisis mayoritario de la problemática ambiental trata los extremos del proceso productivo. El proceso productivo en sí mismo no se analiza según aquellas tres grandes interpretaciones de las causas de la problemática ambiental con la cual comenzamos esta exposición. Entonces ahora paso al tercer capítulo pues el tercer ítem que quería mencionar que son las tendencias sobre la naturaleza de las relaciones propiamente capitalistas. Nos enfocamos entonces en la sociedad capitalista y en cómo el proceso productivo las relaciones de producción principales de este momento histórico conducen a provocar tendencias que son necesarias y que son forzosas que no es una cuestión de voluntad es algo intrínseco a las propias relaciones capitalistas. Y voy a señalar las siguientes en primer lugar lo que tiene que ver con el valor y su impacto sobre el ambiente. ¿A qué me refiero con el valor y su impacto sobre el ambiente? Bueno, si comparamos todas las sociedades pre-capitalistas tienen como propósito del proceso productivo satisfacer necesidades directamente. Y esto es muy importante porque la satisfacción directa de las necesidades significa que una vez que estas necesidades están satisfechas el proceso productivo se detiene. La diferencia en la sociedad capitalista es notable. En el capitalismo el propósito de la producción es obtener ganancia y sólo en los casos en que se pueda obtener ganancia se produce entonces para satisfacer necesidades. Por lo tanto, la producción no se detiene nunca y no se detiene porque la obtención de ganancia es algo que no tiene fin es ilimitado. Siempre se puede acumular más ganancias siempre se puede ser más rico pues no es un problema que tenga o una situación que tenga límites como tenía en todas las sociedades pre-capitalistas con la satisfacción de las necesidades. Aquí el objetivo es generar ganancia y eso no tiene ningún fin es ilimitado. como cualquiera percibe en la sociedad actual la gran diferencia de riqueza a nivel personal a nivel de países a nivel de regiones entre unas y otras. El segundo elemento que es también una tendencia forzosa e inevitable de las relaciones capitalistas es el tema de la relación capitalista en sentido estricto o sea de la relación capital-trabajo. Aquí nos referimos a que la fuerza de trabajo que es en su conjunto la clase obrera tiene su origen su origen histórico en la separación entre el campo y la ciudad. Son las relaciones capitalistas las que en su surgimiento ¿verdad? y en su desarrollo en el siglo XVIII en el siglo XIX provocaron el mayor quiebre del metabolismo de la naturaleza el mayor quiebre ecosistémico al dividir y al generar enormes ciudades por un lado altamente pobladas con la concentración productiva con la concentración de recursos con la concentración de residuos y por otro lado y por otro lado el ámbito rural. Este quiebre ecosistémico pues hasta hoy en día persiste y es una de las principales problemas ambientales y causas de la crisis ambiental contemporánea esa quiebre del metabolismo natural de los ecosistemas. un tercer elemento que quiero mencionar es el de la ganancia y su impacto sobre el ambiente. Ya mencionamos anteriormente previamente esto de la ganancia pero aquí quiero agregar un elemento muy importante y es que los capitales se mueven de unos sectores productivos a otros constantemente migran de unas ramas de producción a otras y esto lo hacen porque el sistema capitalista está basado en la propiedad individual de los medios de producción de los recursos lo cual significa que no puede haber ninguna planificación de escala y por lo tanto los capitales van migrando todo el tiempo buscando mejores alternativas de ganancia esta migración hace que en el sistema capitalista lo que es la oferta de productos y lo que es la demanda nunca coincidan sucede entonces que en un momento determinado existen ramas de producción que están produciendo para más de lo que el mercado de lo que el estómago de la sociedad consume por lo tanto hay un desperdicio que mayor problema ambiental que estar permanentemente generando en algunas ramas desperdicio de productos esos productos son recursos naturales que fueron transformados y que no se aplican para satisfacer ninguna necesidad y si algunas ramas tienen ese excedente mañana serán otras las que tienen ese excedente es decir la diferencia entre oferta y demanda es una necesidad forzosa de un sistema que no puede planificar sus economías sus procesos productivos otro y ya voy en los últimos elementos pero otra tendencia es la acumulación de capital y su impacto sobre el ambiente esto de hecho es algo que todos sentimos porque las relaciones capitalistas revolucionan permanentemente las fuerzas productivas el desarrollo de las fuerzas productivas es un hecho visible con los cambios en la tecnología con los nuevos dispositivos tecnológicos que día a día surgen con la innovación permanente que se promueve entonces esto hace que la tecnología sea capaz y el desarrollo de las fuerzas productivas en general sea capaz no solamente de aumentar pero también obviamente de expandirse en la superficie terrestre capturando siempre nuevos recursos nuevos materiales para explotar nuevos espacios a conquistar nuevas especies para explotar esto es un proceso de acumulación de capital en sentido amplio general que es inevitable imposible de parar y que es una de las causas importantes de la crisis ambiental contemporánea y en el sistema capitalista luego tenemos el tema de la crisis económica todo el mundo sabe que en el sistema capitalista las crisis son inevitables allá por tal vez en el siglo 19 en el siglo 20 las crisis sucedían cada 25 años a veces cada 30 años hoy en día y en este siglo 21 las crisis suceden cada 8 años o menos y es probable que de aquí en delante se vengan crisis económicas muy cortas muy digamos una de otra se van acortando los plazos y muy profundas también esto de la crisis es también algo que provoca problemas ambientales muy serios cada vez que hay una crisis económica hay un montón de infraestructura que no es utilizada pasa a ser desperdiciada no significa que una infraestructura de una gran empresa por ejemplo deje de producir pero basta con que pase de producir en un 70 80 90% de su capacidad a producir en un 60% de capacidad o en un 50% de capacidad y entonces estamos frente a una infraestructura parte de un equipo productivo subutilizado y esto significa recursos naturales que fueron empleados para eso que son subutilizados por lo tanto un desperdicio total de la explotación del ambiente externo bien estoy ahora en las conclusiones y la conclusión es una conclusión general muy simple y muy contundente la crisis ambiental no tiene su causa última en la ideología en la religión en la industria entendida como cosas físicas ni tampoco en políticas cerradas si tiene sus causas en el tipo de relaciones sociales de producción la tiene en la economía en las relaciones sociales capitalistas que obligan a producir siempre más que obligan forzosamente a expandir la explotación de los recursos de captar nuevos recursos a todo el globo terráqueo aumentar también el ritmo y la velocidad de los cambios y de la producción estas son tendencias forzosas de la producción capitalista que pueden eventualmente mejorarse paliarse en alguna manera pero no pueden ser evitadas con políticas económicas no pueden ser evitadas con cambios en la ideología porque son intrínsecas al proceso productivo de manera que cuando tenemos un problema ambiental hay que prestar atención no a los extremos no al uso de recursos naturales o a la mayor contaminación que son los extremos del proceso productivo sino a las fuerzas que surgen del propio proceso productivo en sentido extrito muchas muchas gracias muy amables por su atención y quedo a disposición para cualquier pregunta o eventual ampliación a través de mis correos electrónicos y los medios pues aquí en la unidad académica en estudios del desarrollo de donde vengo pues muchas gracias y buenos días para todos y todos todos